Hoy en Top Turismo vamos a ver los pueblos más bonitos de España para ver en Navidad. Buitrago de Lozoya. Aquí cada año se recrea un Belén viviente que dura varios días. En él participan casi todos los habitantes del pueblo. Está considerado como uno de los mejores de toda España, ya que se utiliza en sus calles y monumentos como el Alcázar o la Iglesia. Guadalupe atrae cada año cantidad de turistas por su iluminación navideña. El año 2019 fue el ganador del concurso de pueblos organizado por Ferrero Rochor y fue la sede de las campanadas que dieron la bienvenida al 2020. Puebla de Sanabria. Su iluminación navideña ha ganado varios premios en los últimos años. Además, está rodeado de un paisaje extraordinario, por lo que también es recomendable visitarlo en cualquier época del año. Cada año, Mura se llena de los tradicionales tíons, escondidos entre sus calles, casas y plazas, para que los más pequeños y los no tan pequeños disfruten buscándolos. Corberá de Llobregato. Este Belén viviente se realiza en un recinto de más de 14.000 metros cuadrados y se representan hasta 15 escenas de la natividad, con más de 200 actores. Las entradas se pueden comprar en su web oficial. Aquí se celebran las mágicas navidades de Torrejón de Ardoz, posiblemente el mayor parque temático de la Navidad de España. Se ha convertido en un referente navideño y cuenta, entre otras cosas, con una espectacular iluminación, un poblado navideño y la espectacular Puerta Mágica. ¡Suscríbete al canal! Esta es la cuna de uno de los dulces favoritos para las fiestas navideñas, el Turrón de Gijona. Cada año se celebra una fiesta de Navidad dedicada a este turrón y también a otros postres típicos de estas fechas. En Antequera hay una gran tradición de pesebres, que están repartidos por muchos de los lugares de interés turístico. También destaca el mercado antequerano navideño. Puente Genil Su alumbrado consta de más de 800.000 puntos de luz, que se distribuyen en más de 400 ubicaciones. Si recorres sus calles llenas de luces, podrás disfrutar de un paseo verdaderamente mágico. El Belén de la Guardia, en Álava, se encuentra en la Iglesia de Santa María de los Reyes y ha sido el ganador de varios premios de la Asociación Belenista Nacional. En Navarra y el País Vasco, el día 24 de diciembre, es el lorencero quien entra por la chimenea de las casas para traer regalos. En Lesaca, este día se vive de una forma muy especial. Por la mañana se celebra un concurso de olenseros y por la tarde, el olensero ganador realiza un pasacalles por todo el pueblo. En Teguise, que forma parte de la lista de pueblos más bonitos de España, la Misa del Gallo es la protagonista de las celebraciones de la Navidad. Además, cuenta con una asombrosa iluminación navideña. El 5 de enero se celebra la noche navideña más espectacular en esta localidad. Gracias a la música, la escenografía y los bailes, la Cabalgata de Reyes de Santillana del Mar es fiesta de interés turístico nacional, con más de 60 años de tradición. Si ya has visitado estos pueblos, puedes coger más ideas en otro de los vídeos de nuestro canal. No olvides suscribirte antes de pasar al siguiente vídeo.